Universitarios de la Máxima Casa de Estudios realizaron una marcha en dirección a las instalaciones de la Secretaría de Vialidad y Transporte para llegar a un acuerdo en cuanto al alza del transporte público. En las instalaciones de esta dependencia se llevó a cabo un segundo diálogo para poder llegar a un acuerdo de una manera pacífica. Por su parte, el vocero del Frente de Organizaciones Universitarias en contra del alza al pasaje, Javier Martínez Ramírez, señaló que si el pasaje llegara a aumentar se estaría realizando un atentado en contra de la economía de Oaxaca y en especial la de los estudiantes. La primera es que no haya incremento el precio del transporte, hasta en tanto no se dé un incremento substancial al salario mínimo. La segunda, la credencial de los estudiantes universitarios del Tecnológico del Creno, los 365 días del año y la credencial del INSEE. Tercera, la salida de todos los autobuses chatarras que andan enlutando hogares y que lamentablemente no hay una autoridad que les ponga freno a este tipo de mal servicio que tenemos dentro de nuestra ciudadanía. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Daniel Coronado.